No me sé portar mal, soy honesto y trato de portarme bien Por mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Este plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pida sanjuras Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apago Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedándole con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Ano abrazo para todos mis canales Fui en rebeldes que se me ha hecho Y en el fuego hay un muerto que no hay por aquí Tanto agravado todo por interés Yo también me voy a olvidar de la pobreza Que de qué hay en Zacatecas ¡Vámonos a la chingada! Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar